Este segundo periodo, porque hace un resumen de las cosas que uno pudo realizar en el primer periodo. Dentro de esto se van amigos como Juan, por eso el reconocimiento, y entran otros nuevos, en el cual el compromiso aún es mayor, lo dije, creo que hemos logrado muchas cosas en nuestra ciudad, sin embargo vamos a hacer todo lo posible para mejorar cada uno una vez más la gestión. ¿Cuál va a ser el eje de la segunda gestión? Vamos a seguir trabajando en lo que es la obra pública, nuestra gestión, y obviamente que es el desarrollo económico en las distintas posturas que tenemos, el desarrollo del SID, la tecnología, pero también el desarrollo económico por parte del turismo, son otros dos ejes principales, pero también lo que es la obra pública para el desarrollo de infraestructura para la ciudad. La expectativa estaba muy puesta en quién iba a ser, en quién iba a llevar adelante la Secretaría de Turismo, ¿no? Bueno, hablamos de Gisela, ¿por qué Gisela y cuál es la expectativa también? Bueno, justamente queríamos buscar a alguien que esté relacionado con el turismo, Gisela ha sido presidenta de la Cámara de Cabañeros, y creo que nos ha representado en cada uno de los lugares donde estuvo, acompañado de esta gestión, tratando de poder diseñar propuestas para mejorar el desarrollo del turismo, así que bueno, descansamos en ella, que seguro va a tener la calidez y la calidad para llevar adelante su cargo. Cuando vayas a abrir y a golpear puertas en Buenos Aires, en Caba, ¿quién esperas que te abra, Javier? Esperemos de corazón que sea Juntos por el Cambio, una situación difícil de nuestro país, una por ahí desconcertante primera elección, obviamente que eso hace reflexionar y trabajar, pero bueno, creo que Juntos por el Cambio tiene las herramientas para gobernar el país que hoy realmente deja mucho que desear. Javier, ¿preocupa la economía y la política, lo social, pensando en los meses que se vienen? Seguramente, seguramente los municipios no están exentos de esa situación, se vienen meses difíciles en cuestión política, en cuestión económica y en cuestiones sociales. Para ello tendremos que trabajar para que no se sienta en nuestra localidad y podamos llegar a una temporada libre de estas situaciones. ¿Y bueno para empleados? Bueno para empleados, es una situación difícil que todavía no hemos analizado con el Ejecutivo, tenemos una reunión el lunes justamente para trabajar este tema, los municipios están desfinanciados, la coparticipación bajó un 7%, entonces las posibilidades de generar este bono que ha alargado Nación sin tener un recupero de los mismos es casi imposible. Javier, en este tema hay enojo de muchos gobernadores, la mitad del país no lo quiere, muchos intendentes, propios intendentes de Buenos Aires, de la provincia incluso, has hablado con intendentes electos, intendentes que están en el cargo en el momento, ¿qué dicen ellos? Estamos hablando, el enojo no es porque no se lo merezcan los empleados, por ahí para aclarar, los empleados se lo merecen, hoy la situación económica es terrible, tenemos mucho sueldo por debajo de la línea de la pobreza, pero lamentablemente los recursos que tienen los municipios y las provincias en su caso, son escasos para afrontarlo, entonces es un momento muy difícil para que el gobierno nacional dictamine esta situación sin mínimamente haber consultado o sin mínimamente programar una ayuda económica para poder afrontarlo. ¿No hay mezclarse en las paritarias que viven los mismos municipios y las provincias? Seguramente, porque este bono también está creado a cuenta de nuevas paritarias, hay municipios que ya han cerrado la paritaria todo el año, hay municipios que tienen claudio de su lagatillo, entonces no deja de ser un tema que es cabroso para la economía de los distintos municipios, veremos también de poner nuestra parte para tratar de que el empleado se sienta cómodo.